Gracias por ver el video 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 No, 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 pero eso digo Hemos dado cursos en los cuales Les hemos mostrado que una revista Perfectamente bien doblada Puede convertirse exactamente en una... Ahora tendría que ser un poquito más delgada Porque es un poquito gruesa por las manos del profe Y la de las señoritas No, pero sería bueno O sea, honestamente les digo Sería genial que sigamos con esta cuestión Y que, desde nuevo, Pichén Radio Sea la punta de lanza en esta situación También de convocar a la comunidad Y de prestar el servicio Sí, antes que nos vayamos También quería comentar algo Que estamos platicando Este... La asociación Ycateca Taekwondo Invitó a todas las... Así que todas las escuelas Abiertamente de... Sí Que van a dar una semana de clases gratis A quien quiera ir Sí, es una nueva iniciativa Que son de las acciones Que lanzó el Instituto de Deporte Digo, de los pocos que podemos reconocer En cuanto a su trabajo en el Instituto de Deporte Se les ocurrió Convocada a la Semana del Deporte Entonces, en el caso de este Cuando invitó a todas las... A todas las personas del pool en general A que tomen gratis clases durante una Sí Ok Bueno, para terminar unos saluditos El profesor Jorge Peña Rosado Ah, Jorge Peña Pone... Muy interesante Felicidades a todos en la mesa En especial al profesor Jorge Braga Un abrazo Un abrazo para el maestro Jorge Peña Y... Huaco Chilango Ah, Huaco Chilango Saludos a todas las escuelas Que van a hacer en estos días De los churiquen Bueno, para el huaco Tenemos que decirle que Tenemos el evento de Retro Legacy 2020 Nos vamos a ver El 8 de marzo Tenemos el Retro Legacy Domingo Como de la vez pasada Y fechas de... Para hacer el curso este ¿Qué es? Pues yo creo... Para pelear Ah, bueno, para pelear Pues tenemos allá el 8 de marzo En el Retro Legacy Los esperamos a todos En Plaza Santo Sur Y por supuesto Huaco Chilango va a estar allí Con toda la... Y a lo mejor Misael Que nos acompañe también En cuanto a la narración Y los sillazos también Que van a ver Ahí está Saludos a Huaco ¿Quién otro? ¿Quién otro? Saludos Antes de despedirnos Pues bueno Pues nos despedimos Estuvimos muy contentos Este jueves 16 de enero Compartiendo con ustedes En... En la zona de combate Número 13 A través de 69 Pichén Radio Y pues nos despedimos Agradeciéndoles Todo su apoyo Semana a semana Y nos vamos a dejar Vamos a cerrar Nuestro programa Con el compositor Gabriel Barrera Que es hermano Aquí en su... De nuestro amigo El profesor El profesor Víctor Manuel Pérez Barrera Y nos va a dedicar Con esta melodía Que se llama Lléname Jesús Amén Gracias Nos vemos la próxima semana Nos vemos la próxima semana Gracias por verlos Gracias